Esteban Hace como 5 años, 6 años, Esteban me habló de esta muchacha que había conocido hace un montón de tiempo y me decía, mira, tiene un programa de radio y Esteban me puso el programa de Marisa y nos saludó inclusive, nos saludó y yo decía, esta muchacha tan pausada como este muchacho que va con tanta prisa en la vida y así pasaron unos años y pues recientemente, como hace un año un poquito más o menos me empezaron a salir serios hasta que estamos hoy aquí y estamos hoy aquí celebrando la boda de Marisa y Esteban 35 años después que se conocieron ahora Esteban se convierte en papá de 5 hijas en vez de 3, en vez de 2 y Marisa mamá de 5 hijas así que Dios los bendiga le auguro mucho éxito muchas felicidades a ambos amados y amadas nos hemos reunido aquí en esta hermosa tarde para ser testigos de la unión de Marisa y Esteban hemos venido a compartir su gozo y a pedir que Dios los bendiga Esteban recibes a Marisa por tu esposa para vivir con ella según la ordenanza de Dios escúchame la amarás la honrarás y consolarás en salud y en enfermedad en prosperidad y en adversidad y renunciando a todas las otras te conservarás para ella solamente mientras vivas lo haré si Marisa recibes a Esteban por tu esposo para vivir con él según la ordenanza de Dios lo amarás honrarás y consolarás en salud y en enfermedad en prosperidad y en adversidad y renunciando a todos los otros te conservarás para él solamente mientras vivas así va con la ayuda del Señor Mari hoy vengo aquí a convertirme en tu esposo prometo amarte honrarte y estar junto a ti en el gozo y la tristeza en la salud y en la enfermedad en lo mucho en lo poco y en lo poco desde hoy hasta siempre Esteban Ocasio hasta aquí he llegado y hoy acepto con toda nuestra familia de testigo que te voy a cuidar amar a honrar hasta el último minuto que tenga en la vida con la ayuda de Dios Amén y así los ayude Dios y aquí les presento a la nueva familia Ocasio Medina que Dios les prospere y les dé muchos años de felicidad Ahora sí pueden besarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!